No, no quiero ese dolor, mi gaja de tu amor, que me causa dolor No, no quiero ese dolor, mi gaja de tu amor, que me causa dolor Ya no quiero llorar Recuerdo esa noche que sentados en el coche me mirabas a la cara y empezaron tus reproches Viste que en mi vida otro corazón latía, triste cuenta día a día, era otra quien quería Es verdad, eso pasó, es verdad, sucedió, pero quiero que me enseñes a olvidar ese calor Ese amor, esa pasión que me daban día a día, espero algún día yo por ti lo sentiría Eres mi amiga, lo sé, yo te gusto, lo sé, pero quiero que me enseñes a querer sin querer And it's you that I feel, but I'll cause you the pain, but I hope you understand, I just wanna be your friend No te quiero besar, solo te quiero amar Sorry baby, but I can't let you back Please don't be tired, I wanna give it to my heart Esa es mi fusión, pero no te puedo amar, no No, no quiero ese dolor, mi gaja de tu amor, que me causa dolor Por tus hechos y palabras reconozco que me amas, pero en la realidad solo te quiero en mi cama Perdona mis palabras, pero esa es la verdad, no creo que algún día yo a ti te pueda amar Con la misma intensidad, con la misma pasión, recuerda que lo tuyo simplemente es ilusión Entregar tu corazón cuando yo no lo he pedido y ayudarme a olvidar, siendo solo yo tu amigo Yo sé que este camino no te da lo que tú quieres, sueñas con ser feliz como son otras mujeres Pero en este momento yo sufro de un despecho, solo puedo ofrecerte a ser mi amiga con derecho Te tragaste por mis besos, me tomaste como un fuego, ya no quiero ese dolor, ya no quiero ese dolor No, no quiero ese dolor, mi gaja de tu amor, que me causa dolor, ya no quiero llorar No, no quiero ese dolor, mi gaja de tu amor, que me causa dolor, ya no quiero llorar Oye let's do this ¡Suscríbete al canal!